Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Javier Medina y te quiero platicar de un tema buenísimo que te va a ayudar a quitar de tu vida muchas veces esas emociones o por lo menos te va a encarrilar por un sendero mejor donde puedas sentirte más libre cuando el enojo se te presente en el camino. Y este tema te habla de cómo controlar mi enojo, cómo sentirme mejor. Quédate y a continuación te lo platico, vamos. Bueno, ¿cuántas veces vamos por la vida con un sinfín de cosas interiores, con un sinfín de telarañas, con muchísimas y muchísimas enredaderas interiores que a veces ni siquiera nos dejan conocernos o no nos dejan ni siquiera saber qué es lo que hay dentro? ¿Por qué están sucediendo esta cosa cuando estoy trabajando? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción cuando estoy viendo aquello? ¿Por qué estoy reaccionando con este enojo cuando me sucede este evento en mi vida? Y ahí es donde yo te quiero platicar brevemente cómo superar un enojo. Y nuevamente te quiero decir esto a través de varios pasos para que estos sean más fáciles de digerir, más fáciles de practicar y sobre todo, mira, que la vida fluya suavecito, suavecito. Que tengas un sentido por vivir muy diferente cada día de tal forma que te sientas más a gusto, que te sientas más contento y sobre todo que te sientas orgulloso de ti. El primero vamos a detectar ese enojo, ese enojo que puede ser del tamaño de un granito de sal o del tamaño de un elefante. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado un enojo, un enojo interno que a veces se deriva como un chispazo? Con un chispazo que normalmente se origina por algo que ni tenía razón para hacer. Pero muchas veces como traemos ya muchos problemas internos en la cabeza, en el corazón, interiores, del trabajo, de la familia, proyectos que a veces no salen, vamos acumulando frustraciones. Y las frustraciones, que a veces es el primer ingrediente para que un enojo empiece a agarrar calorcito y mira, se empiece a encender y empiece a construir una llama que a veces no solamente te quema a ti, sino que quema a los demás. Detéctalo. Cuando empieces a sentir algo que no anda bien dentro de ti, detéctalo. Ponle un alto. Descubre por qué te estás enojando. Descubre por qué estás tropezándote constantemente con eso y te está causando una frustración. O si ya traías una frustración anterior, resuélvela. Detecta por qué eso se está originando. Porque si no lo detectamos a tiempo, esto se va a hacer una llamarada. Pero una llamarada de esas grandes, una fogata que para pagarla ahí te encargo. Entonces ya que lo detectamos, tenemos que, ya que sentimos esa emoción negativa dentro de nosotros, que no tiene nada de malo sentirnos enojados. El problema es cuando escupimos ese enojo. Cuando lo aventamos sin maniobrarlo ni siquiera o sin ni siquiera dialogarlo. Dialogarlo con nosotros mismos. ¿Por qué me siento así? Es que estoy sintiendo eso. Y empieza ese diálogo interno el cual tú tienes que resolver antes de que quemes a los demás. Antes de que eches a perder a alguien. Antes de que eches a perder la relación con tu novia, con tu esposo, con tu jefe, etc. Con quien quiera que estés. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y detectarla a tiempo. Después, ya que lo detectas, ya sabes de qué se trata esto. Vamos a refrenarlo. ¿Y de qué se trata o qué me dice la palabra refrenar? Refrenar nos habla de dominar. Vamos a dominar. Nosotros somos los que dominamos nuestras emociones, no nuestras emociones a nosotros. Si nuestras emociones nos dominan a nosotros, ahí te encargo de lo que va a pasar en tu vida. Y estate responsable porque se va a cruzar una serie de eventos en tu vida que ni siquiera a lo mejor vas a poder controlar después. Vas a herir a todas las personas. Te vas a herir a ti mismo. Y ni siquiera vas a sentir satisfacción, sobre todo, de ser quien eres. Cuando estamos hablando en entorno al enojo. Por eso tenemos que refrenarlo. ¿Sabes qué siento este enojo? Hijo, le tengo ganas de escupiérselo en la cara a esta persona. Oye, pues, ¿qué le pasa? Mira cómo me está hablando. Oye, mira cómo le dijo a mi hijo. Mira cómo se está expresando con aquella persona. Cálmate. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¿Se acuerdan de esa técnica que tanto nos decían de cuenta hasta 10? Mira, cuenta hasta 10, 20, 30, 40, 50. Lo que tú necesites para que eso se calme. Porque, mira, la adrenalina se empieza a segregar, se empieza a acumular y empieza a correr por tu torrente sanguíneo de tal forma que nos convertimos en una máquina de ataque. Por eso tenemos que refrenarlo como un caballo. Tenemos que detenerlo. Es como cuando vas en la autopista y sientes que vas a chocar y de repente se para el de adelante y tú vas atento. Lo primero que haces es virar el volante para no estrellarte. Es lo mismo. ¿Ya estás viendo el problema? Dale la vuelta. Desaparecete por un momento. Desaparecete. Y después regresas. Después regresas con el mismo entusiasmo. Después regresas, ahora sí, un poquito más calmado. Y empiezas al siguiente paso. Empiezas a caminar hacia el siguiente sendero, que es vamos a platicar. Platícalo. Platícalo con quien te enojaste. Si no te enojaste con nadie y te enojaste contigo mismo porque estabas reparando tu automóvil o se te cayó la pluma. O chocaste, etcétera. O te hablaron mal en la calle. O no te dieron la respuesta que tú querías. Ya que pasaste los primeros dos pasos, después tienes que platicarlo. Platícalo contigo mismo, pero ya con serenidad. Ya que te desapareciste un poco, ya que le bajaste el nivel a la adrenalina al cuerpo, ya que respiraste y contaste hasta 10 o lo que tú quieras. Ahora sí vamos a platicar. Vente, vamos a sentarnos. ¿Sabes qué? Me sentí enojado por esta situación. Traigo una frustración desde hace varios meses y no la había platicado. Y por eso se me ha ido originando este proceso interno que me llevó a enojarme contigo. Pero ¿sabes qué? Discúlpame, me siento así, me siento asá. Empieza a platicarlo a tu manera, como tú sientas, como tú te sientas mejor, como tú lo sientas mejor. Pero platícalo, platícalo, que te sientas libre, que te sientas motivado por ser una persona diferente. Una vez que ya lo platicas con el que tú estés o con el que le compartiste eso o con el que te enfrentaste, vamos a convertirlo. Ya que lo platicamos, fíjate qué bonito es este proceso, qué bonito es este proceso. Ya que lo detectamos, lo refrenamos, lo platicamos, ahora vamos a convertirlo. Es como en una empresa. Entonces vamos a convertir esa emoción en una emoción positiva. Fue una emoción negativa que fluyó dentro de mí y que tengo que sacar. Porque si la suprimes, la reprimes, esto se va a convertir en algo muy malo dentro de tu vida. Y va a causar no solamente truenos dentro de ti, sino con los otros. Por eso es importante dejar correr el agua. No pongas obstáculos, deja correr lo que hay dentro de ti, pero hazlo con amabilidad. Hazlo con un enfoque positivo, con un enfoque amistoso, con un enfoque que tenga elegancia, que te sientas fino, que te sientas como una persona que sabe dominarse a sí mismo. Convierte esto que sea en una actitud positiva. Ya que lo platicaste, ahora sí empieza a moldearlo, como hablábamos del alfarero. Empieza a quitarle, resánale, púlelo de tal forma que a quien se lo platicaste, esto no lo haya afectado, sino que sea un tropiezo, pero que te dio una ganancia. Y esa ganancia es el control sobre ti. Esa ganancia es algo que te va a ayudar a sentirte mucho, pero mucho mejor contigo. Y una vez que ya lo convertiste en una estatua bella, o en una emoción positiva, o ya lo convertiste en algo que te hace sentir bien, en una actitud realista, de que te sientes más sano, te sientes alegre por haber vencido y dominado eso, sabes que el siguiente paso es decirle, bye bye, adiós. Y no regreses más, y ya no lo voltees ni siquiera a ver. Lo que pasó atrás, allá se quedó. Ahora tienes el momento de poder regenerar y poder sentirte mejor. Ten la habilidad de reaccionar con aptitudes positivas, con habilidades positivas, que no te metan en problemas, sino que te hagan sentir dichoso y alegre de ser tú el capitán de tu vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Medina. Quédate donde está la vida, pero sobre todo que se note que estás vivo, que tu vida brille, que tu vida tenga un cauce, mira, suavecito y bonito. Que vayas desarrollando en tu persona y que la hagas crecer cada día más. Que Dios te bendiga y que pases el mejor de tus días. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!